La ética y la moral son conceptos fundamentales que han sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia de la filosofía y las ciencias sociales. Aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable en el lenguaje cotidiano, la ética y la moral poseen distinciones importantes y desempeñan roles cruciales en la formación de individuos y sociedades. Este audio explorará la definición y las diferencias entre ética y moral, su evolución histórica, las principales teorías éticas y cómo estos conceptos se aplican en contextos contemporáneos. Definición y distinción entre ética y moral. Para comprender plenamente la relación entre ética y moral, es esencial definir ambos términos y explorar las diferencias entre ellos. Moral. El término moral se refiere a un conjunto de normas, valores y creencias que guían el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. La moral es, por lo tanto, específica de una cultura o un grupo social y está profundamente influenciada por la tradición, la religión y las costumbres. La moral dicta lo que una comunidad considera correcto o incorrecto, bueno o malo. La ética, por otro lado, es el estudio filosófico de la moralidad. Se ocupa de examinar los fundamentos de las normas morales y de formular principios generales que pueden aplicarse a una variedad de situaciones. La ética busca responder a preguntas sobre lo que constituye una vida buena, cómo deben actuar las personas y qué es lo que hace que una acción sea moralmente correcta o incorrecta. A diferencia de la moral, que es más prescriptiva y específica, la ética es más reflexiva y universal en su enfoque. En resumen, mientras que la moral representa un conjunto de reglas y prácticas específicas a una cultura o sociedad, la ética es el campo de estudio que analiza y evalúa esas reglas y prácticas. Evolución histórica de la ética y la moral. La reflexión sobre la ética y la moral han sido una constante en la historia del pensamiento humano. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. A continuación, se ofrece un panorama general de la evolución de estas ideas. Ética en la antigüedad. En las primeras civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica, la moralidad estaba estrechamente vinculada a la religión. Las leyes y normas morales eran vistas como mandamientos divinos que debían ser obedecidos para mantener el orden social y obtener el favor de los dioses. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a reflexionar sobre la ética de manera sistemática. Sócrates es conocido por su método de interrogación que buscaba explorar las creencias morales subyacentes de las personas. Platón, en sus diálogos, discutió la idea de una moral universal basada en las formas ideales, mientras que Aristóteles desarrolló la teoría de la virtud, que sostiene que la felicidad y la vida buena se logran a través del desarrollo de virtudes como la justicia, la templanza y el coraje. Ética en la Edad Media. Durante la Edad Media, el pensamiento ético en Europa estuvo dominado por la teología cristana. Tomás de Aquino, uno de los filósofos más influyentes de este periodo, integró las ideas de Aristóteles con la doctrina cristiana. Según Aquino, la moralidad está basada en la ley neutral, que es accesible a través de la razón y está en armonía con la voluntad divina. La moralidad, en este contexto, se centraba en cumplir con los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con las virtudes cristianas. Ética en la Modernidad. Con la llegada de la modernidad y la ilustración, surgieron nuevas corrientes de pensamiento ético que se alejaron de las explicaciones religiosas. Filósofos como Immanuel Kant, Jeremy Betham o John Stuart Mill introdujeron teorías que buscaban fundamentos racionales y universales para la moralidad. Kant, Immanuel Kant, desarrolló la ética deontológica, basada en el concepto del deber y del imperativo categórico. Según Kant, una acción es moralmente correcta si se realiza por deber y si puede ser universalizada como una ley moral aplicable a todos. Utilitarismo. Jeremy Betham y John Stuart Mill propusieron el utilitarismo, una teoría ética que sostiene que la moralidad de una acción debe evaluarse en función de sus consecuencias. Según el utilitarismo, una acción es correcta si produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Ética contemporánea. En el siglo XX y XXI, la ética ha continuado evolucionando con el surgimiento de nuevas teorías y enfoques. La ética del discurso, desarrollada por Jürgen Hart-Bendmann, se centra en la idea de que las normas morales deben ser resultado de un diálogo racional entre individuos libres e iguales. Otros enfoques, como la ética ambiental y la bioética, han surgido en respuesta a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y los avances de la biotecnología. Principales teorías éticas. A lo largo de la historia, los filósofos han desarrollado diversas teorías éticas para abordar las preguntas fundamentales sobre la moralidad. A continuación, se presentan algunas de las principales teorías éticas. Ética deontológica. Como se menciona anteriormente, la ética deontológica, desarrollada por Immanuel Kant, se centra en el concepto de deber. Según esta teoría, una acción es moralmente correcta si se realiza por respeto al deber y si puede ser universalizada. El imperativo categórico de Kant establece que uno debe actuar solo según máximas que puedan ser adoptadas como leyes universales. El utilitarismo. Es una teoría consincuentalista, lo que significa que evalúa la moralidad de una acción en función de sus resultados. Según el utilitarismo, una acción es correcta si maximiza la felicidad o el bienestar general. Esta teoría ha sido criticada por su enfoque en las consecuencias, ya que podría justificar acciones moralmente cuestionables si se considera que produce un mayor bien general. Ética de la virtud. Desarrollada por Aristóteles. La ética de la virtud se centra en el desarrollo del carácter moral y las virtudes. Según esta teoría, la moralidad no se trata de simplemente cumplir con reglas o maximizar el bienestar, sino de cultivar virtudes como la justicia, la templanza y la seguiduría, que permiten a una persona vivir una vida buena y alcanzar la eudaimonia, o sea, felicidad o florecimiento. La ética del cuidado. La ética del cuidado es una teoría que surgió en el siglo XX como una respuesta a las teorías éticas tradicionales, que a menudo se centraban en la justicia y la imparcialidad. La ética del cuidado enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales y la empatía, y sostiene que la moralidad se basa en cuidar y preocuparse por los demás, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Ética existencialista. Influenciada por filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone Beaubourg, la ética existencialista sostiene que la moralidad es una cuestión de elección personal y autenticidad. Según esta teoría, los individuos son responsables de crear su propio sentido de significado y valoran un mundo sin normas morales objetivas predefinidas. Aplicaciones contemporáneas de la ética y la moral. En el mundo contemporáneo, la ética y la moral siguen siendo temas centrales en una variedad de campos, desde la política y la economía hasta la tecnología y la medicina. A continuación, se exploran algunas de las áreas clave en las que la ética y la moral juegan un papel crucial. Ética en los negocios. La ética empresarial se ocupa de los principios y estándares que guían el comportamiento de las organizaciones en el mundo de los negocios. Los dilemas éticos en los negocios incluyen cuestiones como la responsabilidad social corporativa, el trato justo a los empleados, la transparencia y la honestidad en la publicidad y el marketing y la sostenibilidad ambiental. Bioética. La bioética es un campo interdisciplinario que aborda cuestiones éticas relacionadas con la vida y la salud. Con el avance de la biotecnología y la medicina, han surgido dilemas éticos en áreas como la clonación, la edición de genética, el aborto, la eutanasia y el acceso equitativo a la atención médica. La bioética busca equilibrar los beneficios potenciales de la nueva tecnología con los principios morales fundamentales, como el respeto por la autonomía y la dignidad humana. Ética ambiental. En un contexto de crisis climática y degradación ambiental, la ética ambiental examina las obligaciones morales que los seres humanos tienen hacia la naturaleza y las futuras generaciones. Este campo de la ética cuestiona la explotación de los recursos naturales y promueve la sostenibilidad, el respeto por todas las formas de vida y la protección del medio ambiente. Ética en la tecnología. El rápido desarrollo de la tecnología digital, la inteligencia artificial y la automatización han planeado nuevos desarrollos éticos. La ética tecnológica se preocupa de cuestiones como la privacidad, la seguridad de los datos, el impacto de la automatización del empleo y los sesgos algorítmicos. La pregunta central es cómo asegurar que la tecnología se desarrolle y se utilice de manera que beneficie a la humanidad sin comprometer los valores éticos fundamentales. Ética y política global. En un mundo cada vez interconectado, la ética global se ocupa de los principios y normas que deben guiar las relaciones internacionales y la gobernanza global. Esto incluye cuestiones como los derechos humanos, la justicia social, la distribución equitativa de los recursos y la responsabilidad de los estados y las organizaciones internacionales en la promoción de la paz y la cooperación global. En conclusión, la ética y la moral son conceptos complejos y multifacéticos que han evolucionado a lo largo de la historia y siguen siendo fundamento para la vida humana. Mientras que la moral se refiere a las normas y valores específicos de una cultura o sociedad, la ética es el estudio filosófico que busca comprender y justificar esos valores y normas. A través del análisis de las principales teorías éticas y su aplicación en contextos contemporáneos, podemos apreciar la importancia de la reflexión ética en la toma de decisiones y en la construcción de sociedades justas y equitativas. En un mundo en constante cambio, la ética y la moral seguirán siendo esenciales para abordar los desafíos y dilemas que enfrentamos con individuos y como sociedad global. Espero te sea de utilidad este audio y si llegaste hasta acá, deja un comentario, ponle me gusta o ambos para que el mensaje llegue a más personas. Hasta la próxima, amigos.